Hola, ¿qué tal a todos? Y hoy les estamos extendiendo la invitación desde Domino's Pizza para que nos acompañen este 10 de agosto a City of Immigrant 5K, un evento deportivo que hemos diseñado en la coalición latinoamericana para todas las familias, para que nos acompañen, caminen, corran o disfruten de una muy buena clase de Zumba. Domino's Pizza, que habla nuestro mismo idioma, se suma a esta iniciativa y yo quiero que Edwin les cuente exactamente cómo es el apoyo que ellos nos brindan. Así es, tú sabes que estamos súper orgullosos este año de aportar nuestro gradito a esta gran carrera, el 5K City of Immigrant. Domino's Pizza, este año a todos los registrados le daremos una pizza gratis por su participación. Pero espérate, que no, eso no es todo. Hay más, yo no puedo creer, a ver. Al ganador general de la carrera, Domino's Pizza, les regala un año de pizza gratis. ¿Cómo? ¿Un año de pizza gratis? A ver, repíteme eso porque yo no puedo creer. Así es, como lo escuchaste. Domino's Pizza, el ganador general de la carrera, les regala un año de pizza gratis. ¡Wow! Bueno, así que entonces anímesen, apóyenos, inscríbanse porque les cuento otro dato bien importante, Edwin. Cada fondo de esta carrera se va directamente a nuestro centro de bienvenida para apoyar y soportar otras familias en crisis, personas que como ustedes en algún momento cuando llegamos a esta ciudad, como yo, tuvimos algún tipo de eventualidad. Así es como la comunidad va a recibir apoyo de la coalición latinoamericana. Este 10 de agosto desde la Casa Internacional los esperamos. Edwin va a estar allá con todos ustedes también, brindándoles esta sorpresa de Domino's Pizza porque hablamos... ...su idioma. Así es. ¡Suscríbete al canal!